¿Qué es la médula ósea? La médula ósea es el órgano que produce las células de la sangre. Es un órgano líquido que está en los huesos. La leucemia aguda mieloide es el cáncer de la médula ósea. En él aparecen células tumorales, que llamamos plastomieloides, y crecen en la médula ósea, impidiendo que se produzcan de manera normal las células sanguíneas. Se produce un déficit de glóbulos rojos, que esto se traduce en una sensación de cansancio, debilidad, mareos, incluso palidez. Hay también el déficit de plaquetas, produciendo hematomas que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, petequias y sangrado. Déficit de los glóbulos blancos, que nos defienden ante infecciones, y por tanto un riesgo de padecer fiebre, aunque en muchas ocasiones el paciente no presenta ningún síntoma. Para diagnosticar la leucemia aguda mieloide tenemos que examinar las células de la médula ósea. Para ello lo que hacemos es extraer con una aguja, pinchando en el hueso, que normalmente es el hueso de la cadera o del esternón, sacamos sangre de la médula ósea, la miramos al microscopio, identificamos estas células tumorales, los plastomieloides, y con ello se diagnostica la leucemia aguda mieloide. El tratamiento depende sobre todo de la edad del paciente y de su estado general. En pacientes jóvenes, que están en buen estado general y que pueden tolerar un tratamiento más intensivo, con intención curativa, el tratamiento es quimioterapia. Entonces consta de diferentes fases. La primera parte, que llamamos tratamiento de inducción, es una quimioterapia que se realiza ingresado, y el ingreso normalmente es durante un mes. La primera semana se administra el tratamiento quimioterápico, y las otras semanas se está ingresado para tratar las posibles complicaciones asociadas tanto a la leucemia como al tratamiento quimioterápico. Posteriormente, el tratamiento depende de las características de la leucemia. Las leucemias que consideramos que tienen mayor riesgo de recaer, después de este tratamiento, haremos otro tratamiento en el que incluiremos un trasplante de médula ósea. Sin embargo, las leucemias que consideramos que tienen menos riesgo de recaída, después de este tratamiento de inducción, realizaremos tratamiento con quimioterapia, normalmente tres ciclos más. Y en pacientes mayores que no pueden tolerar el tratamiento tan intensivo con quimioterapia, normalmente lo tratamos con otros fármacos que no son quimioterapia, y que dependiendo del estado del paciente si están bien, en muchas ocasiones se puede administrar de manera ambulatoria. No hay dos pacientes con leucemia mieloide aguda iguales, por tanto, no hay que comparar. Es un proceso largo, no es un camino fácil. Todo esto conlleva un cambio radical de vida, reorganización laboral, familiar, que produce al paciente un gran impacto emocional. Es importante buscar apoyo en las personas más próximas y también en el personal sanitario. Hay que tener una actitud positiva, mucha fuerza y, sobre todo, confianza. Es fundamental establecer unas rutinas, realizar actividad física, ejercicios suaves, paseos agradables, en función de las condiciones en las que se encuentre el paciente. Y recomendamos también una alimentación saludable y equilibrada.